Soy de la orilla brava, el agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del revanso valerio, de donde el cielo remonta fuera del Paraná. Llevo el color del río y su linda voz en un canto ciego, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero es eso oscura, o turbulenta en la ciego hondura, grisla se brinda en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandone, No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre es tensa y un luno piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto, estoy tanto lejos que estoy agarrando, y hoy vamos pescar tú para vivir. Levo mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta, y el reposo y timidoso del espiné. Sueño que alzo una proa, y llevo en la luna la canoa, y allí descansa hecho un revanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella, mientras voy vagando a las estrellas, que el río está bravo, y estoy cansado para volver. Cristo de las renes, no los abandones, y en los espinéres, déjanos los dos, no piense que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre es tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto, estoy tanto lejos que estoy agarrando, y vamos pescando para vivir. Para vivir. Para vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!